Pues buenos días bandita, allá se las sábanas, yo soy su amigo Jairo Cortés del grupo Grifolandia 420 Y este pinche video va para la bandita de la YouTube Tengo 3 putos días viniendo al Oxxo y no hay sistema carnal Vamos a ver si ahorita si hay sistema, mándales un saludo a la banda del YouTube Hola Acá mi valedora el llene llene que me cuida el carro Mándales un saludo a la banda 420 420 carnal ¿Qué traza? 420, chido Pues vamos a ver, es el que me cuida el carro bandita, chido güey Entonces vamos a ver si hay pinche sistema Vamos a ver si hay sistema Pura casualidad ¿Puedo pasar? Se me olvidó el tapabocas Se me olvidó el tapabocas Pues vamos a ver manita, ya estoy aquí otra vez Este, vamos a ver Si puedo, aguantame Hola manita, ya vine, hoy si hay sistema pero no hay dinero Vamos a esperar a que junten 110 barotes porque se acaban de llevar la cuenta Entonces ahorita me dijeron que me esperara un ratito mientras se juntan 110 barotes Para podermelos dar ¿No? Entonces aquí nos vamos a esperar Vine ayer, no había sistema Vine tres veces, no había sistema Pero ahora si hay sistema Lo que no hay es efectivo Entonces ahorita nos esperamos a que se junten 110 barotes No, creo que aquí tiene patada Mi pinche autógrafo ahí está 12, 85, 50, 27, 3 50, 27, 3 27, 3 Número telefónico Es 68, 61, 15, 12, 11 Patrón 110 pesotes Gracias Víctor Gracias Víctor de Mexicali Es un parote wey, como no tienes idea wey Es un parote wey Es un parote Y le vamos a mandar un pinche saludo a mi amigo Deloxo Al señor Francisco que nos está atendiendo Me digo bien amablemente Espérese wey Ahorita lo entiendo Nomás deje junto Sus 110 pesotes Ahí está bandita Para que no digan ¿Verdad jefe? Mándeles un pinche saludo a la banda del YouTube jefe Este pinche video va para el YouTube De veras ¿Quieren mandarle un saludo a alguien en especial? ¿Me regaló un tichingado? ¿Por favor? Oh claro que chingados que sí El canal del YouTube se llama Jairo Cortés Pero yo me llamo Eduardo Castro Ah ok Entonces si quiere ver su video Si se quiere ver Búsquelo así Este aquí se lo voy a poner ¿Ese se quiere? Este me lo queda Ah Este es para ti Entonces Y si me va a poder buscar Jairo Cortés con Z Ok Y se suscribe Yo hago en vivos todos los días Si me dice Jairo soy el wey del Oxo Uh yo me descozo mandándole saludos Chido banda Chido jefito Ay saluden a la banda del Oxo Jaja Chido banda del YouTube Ahí está Si se hizo Jaja Si se hizo Uh No me dieron puros billetes wey De modo que te di uno Jajajaja Ahí no vengo wey Chido wey Jaja Ahí está bandita Jaja Pues eso fue